No es que haya vuelto a la escuela, que igual tampoco me venía mal, es que hoy nos hemos acercado hasta Espinosa de Villagonzalo. Aquí cuentan con el Museo Etnográfico Bajo Boedo, un auténtico viaje en el tiempo, metafóricamente hablando, donde van a poder descubrir algunos esos elementos, esas palabras incluso que ya se han ido perdiendo, que no conocen en muchos casos y los que las conocen, pues buena forma de recordarlo. Les invitamos a conocerlo con nosotros. Nos encontramos en este Museo Etnográfico de Espinosa de Villagonzalo que puso en marcha hace tiempo Luis, es verdad que es un planteamiento que también han secundado el resto de la familia, luego lo entenderán, pero Luis es el alma mater de este museo, lo primero de todo, muy buenas. Hola, muy buenas, aquí estamos para explicaros lo que haga falta. Además que se ha venido desde Madrid para contárnoslo, para mostrárselo a todos los telespectadores y que se hagan una idea de lo que pueden encontrar aquellos que se acercan hasta Espinosa para ver este museo, que ¿cuánto tiempo lleva abierto al público? Pues mira, lleva poco tiempo relativamente, son cuatro años, pero vamos, estoy muy contento porque acude mucha gente y luego pues la idea del museo es, pues se lo sé, que la gente mayor lo recuerde cómo vivió y tal, y más que nada a los jóvenes, me interesa mucho porque sepan de dónde venimos, se acabó. Y con los pocos medios que teníamos, mucha familia, pues ha salido adelante, o sea que esa es la idea. Claro, estoy pensando, hace cuatro años que ha abierto sus puertas, pero me da a mí la sensación que todo esto comenzó mucho antes, que no es que hace cuatro años, como se suele decir, es el tabardillo y ala, venga, vamos a hacer un museo. No, ¿verdad? No, es de toda la vida. Es una afición que tengo yo, yo soy, me llamo chatarrero por decir de alguna manera, alguien me ha puesto el apelativo de chatarrero de la historia, que me gusta, y además nos gusta toda la familia, o sea que pues mi familia me arropa, les gusta y tal, y bueno, pues entre todos hemos logrado todo esto. Hay cosas que te cede también la gente a veces, ¿no? Pues cosas que encuentras, yo soy muy de rebuscar en los basureros, hay que decir la verdad, y ya se han encontrado joyas para este tipo de museos y así ha surgido. Con esas cosas que muchas veces se quedan almacenadas, cogiendo polvo, sin uso y que a veces directamente acaban en la basura, ahora ya la gente le tiene presente y la avisa y gracias a eso va ampliando, ¿no? Completando la colección y ampliándola. El problema es que ahora los basureros, y volvemos a los mismos, se han cerrado ya y entonces no encuentras tanto, y pues gracias a la televisión, a todo demás, la gente ha cogido cariño a esas cosas antiguas, que antiguamente, vamos, que las tenían que eran de sus abuelas, tiraban a la basura hoy ya se recupera, pero vamos, se va encontrando todavía cosas, y el problema es que hay poco espacio, podría más cosas, podrían poner muchas más. Si fuese más amplia la sala, podría caber, porque lo que tendrá en casa también, aquí se ve mucho, pero si viésemos su casa... Sí, sí, no hay duda, o sea que sí, pero bueno, contento con esto. ¿Qué es lo que muestra, lo que enseña, lo que cuenta la gente cuando viene a ver este Museo Etnográfico? Pues mira, por lo que te cuento, les he explicado un poquito, pues todo lo... o sea, le he dividido por secciones, entonces les voy contando pues cómo era la parte religiosa, que era muy importante y es en aquella época más quizá, luego pues una cocina con todos los elementos, desde el candil hasta el matamoscas, que bueno, lo que fuera, ¿no? Bueno, pues una habitación de la época, juegos y juguetes de los niños, que muchas veces eran hechos por nosotros mismos, o sea, que es que eran juguetes elementales y sencillos, claro. Y después hay una parte también dedicada pues a las labores de la mujer en la casa, generalmente la lana, el lino, todas estas cosas, ¿no?, de tejer, y luego la parte agrícola. Y aparte de eso, pues tengo una pequeña sección de, pues de música, no sé, de pesas y medidas, en fin, iremos viéndolo poco a poco. Con muchas curiosidades, lo iremos viendo aquí, que es lo primero, que se encuentra la gente efectivamente al entrar, hay ciertas curiosidades, esa bicicleta antigua, esos porrones que, vamos a decir, antes había en cada casa, mínimo uno, ahora es rara la casa en la que encontramos porrón. Sí, de hecho la gente no sabe de qué va la cosa, o sea, le dices un porrón y te quedan los chavales jóvenes que me gusta que vengan, y pues, y me gustaría, ya dicho así, que vinieran más gente de colegios y tal a verlo, porque es que, bueno, pues es historia y se acabó, claro. Y tocante a la bicicleta, hablamos de que es una bicicleta de persona mayor, pero que no tiene barra, porque era de un sacerdote, entonces hacían especiales para ello, pues detalles de esos, que son pequeños, pero son muy importantes. Que tienen todo su sentido, pero que muchas veces la gente, o no nos fijamos, o como es de hace tiempo, ni lo conocemos ni nos lo planteamos. Claro, ni se considera, o sea, que no te lo planteas, bueno, una bicicleta pues vale, pero tiene su historia, lógicamente. Claro, estábamos hablando de los aperos de Labranza, que hay muchos, vamos a venir para acá para que los pueda mostrar la cámara, vemos desde, no puede faltar una barrica, pero también la cesta donde se iba recogiendo la uva, la vid, todo esto que también por otra parte se ha perdido mucho en nuestra provincia, ¿no? Totalmente, vamos, en la parte sur no, pero aquí toda, o sea, no sé si quedó en Majuelo, en el pueblo. Y de todas formas, claro, era, pues el vino era muy fojillo, solo tenía 6-7 grados, pero era el arreglo para la familia. Entonces, todo el mundo. Era nuestro vino, ¿no? Como diría cada uno en su casa. Efectivamente, sí, todo el mundo tenía su bodega, y pues no era para vender, pero sacaba su vinillo, que ahora todos los días veías a la gente que cuando llegaba la hora de comer, pues con el jarro a la bodega, y volvía con su litro de vino, dos litros, depende de quién fuera, ¿no? Porque había de todo. Y uno lo veía a su ritmo, ¿no? Efectivamente, sí, y su cantidad. Claro, porque antes la vida en el hogar era así, quien más, quien menos, tenía sus gallinas para los huevos, su huchón, en el caso nada más para hacer la matanza, un pequeño majuelo, un poquito de tierra para tener una pequeña huerta, eso que antes era así, yo creo que es el sueño casi de mucha gente hoy día, ¿no? Tener ese pequeño espacio. Sí, efectivamente, efectivamente. Y de hecho, he visto que en las ciudades se hacen pequeños huertos urbanos, y los mayores nos encanta porque es que volvemos a nuestras raíces. Entonces, bueno, pues siembras cuatro tomates, que no sé qué y tal, y es una gozada, o sea, es así, claro. Entonces, todo eso se lo explicas a la gente, alucina, no lo entiende a los pequeños, claro, pero bueno, es muy bonito y muy agradecido. Estaba pensando que nos hemos modernizado mucho y ahora estamos volviendo a los orígenes. A mí me ha llamado la atención, según he entrado casi lo primero que he visto, ¿qué es esto exactamente? Sí, es una pieza muy curiosa, ¿verdad? Esto es un trillo, aunque parezca mentira. No es el trillo convencional de Pedernales, el de esto, tal, pero este es un trillo que al principio de esparcer la trilla, pues se metía, y como tiene cuchilla muy grande hacia un árbol, estupenda. O sea, que se metía una hora o dos y luego se metía otro trillo. Este concretamente era de mi abuelo, lo compró año 1929, y bueno, pues claro, lo tengo como una joya, tengo aquí en medio, porque hoy era de la familia, ¿no? Entonces gusta mucho, claro. Y la gente sí, la gente no sabía de qué va, no saben. Algunos piensan que es un arao, una grada, en fin. Está habiendo también por ahí al fondo algunos aperos, algunos elementos también dedicados a todo lo que tenía que ver con la labor agrícola, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, pues mira, por ejemplo, aquí sembraba remolacha, como en toda tierra de campos, esa es una máquina de sembrar remolacha manual. Éramos varios hermanos, no había problema, entonces echaba la semilla, uno se ponía a empujar y otro iba adelante con una soga. Y ibas andando, andando y sembrando la remolacha, por ejemplo, o sea, que era así, claro. Molinos para picar la remolacha. Esta pieza es muy curiosa, eso es un gato para levantar la rueda de los carros. Como el equivalente al gato actual de cualquier automóvil, ¿no? De cualquier vehículo. Esto era, vamos a decir, más artesanal. Sí, 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 claro, claro, era lo que había. No había el típico gato de ahora, claro. Esto es una cabezada de destete. Mira qué pinchos tiene. Entonces esto se le ponían a los animales, a los potrillos, cuando la madre ya había parido y tenía que dar de mamar a otro, entonces se lo ponían y el pobrecito iba a la teta de la madre y claro, la madre lo usaba totalmente. O sea, era como un crimen, ¿no? Pero bueno, era la forma que tenían de hacerlo, o sea, piezas que, vamos. Algo que ahora también nos parece impensable, solo que por otro motivo, ¿verdad? Claro, efectivamente, entonces, bueno, pues entonces era lo común y lo normal. La forma de hacer las cosas. Estaba viendo por aquí también esto a la orden del día para ir, imagino que para llevar y traer según donde tuviese cada uno el ganado y donde hiciese la labor y demás. Esto se usaba para eso, sí, aquí en Madrid incluso se llegó a usar para repartir agua por las casas. Hablamos de hace unos años, o sea, muchos más años. Pero aquí era eso, pues bueno, pues tenían las, y generalmente en verano las tenían en los corrales del campo y entonces ordeñaban y con esto y el burro, pues alas se nos llegaban a casa, claro, para hacer queso, para vender la leche, pues para lo que fuera. Que también era muy habitual que cada uno tuviese su recetada y su fórmula de queso. Sí, sí, claro. Por supuesto, o sea, eso fue una parte del, bueno, de todo lo diario, creo que se decía, y de lo que se mantenía aún en lo oso. Mira, aquí tengo una, un, esto es como se hacían los adobes un poquito para que la gente, los chavales, sepan también de qué va la cosa, ¿no? Porque no todo el ladrillo ni era cemento. Entonces, bueno, esto era muy común en Castilla y, bueno, pues es la, pues explicar un poquito la, la macal, la paja, la tierra, pues en fin, todo lo que, con lo que se hacía. Ojo que también se está volviendo a esto, porque nos estamos dando cuenta de que eran construcciones más sostenibles, que a lo mejor ayudaban también a refrescar la casa en verano y a mantenerla caliente en invierno. Aísla un montón, o sea, esto y la gloria, que está perdiendo también, hace que en verano sea fresca la casa, pero muy fresca y luego el otro, pues es el hilo radiante de toda la vida, el hipocausto de los romanos, que es tal cual, o sea, es así de sencillo. Estamos en una habitación y con todo lo que en su momento, pues podía haber en una habitación, un matrimonio con hijos, ¿no? Y sobre todo, pues, cómo era de diferente respecto a lo que es hoy día, ¿no? Claro, que muy sencillas eran, pero es lo que había, lo que había, ves que tiene, está la pera de la luz, aquello colgada, era muy normal. Los calentadores, hay uno muy curioso que es esto, esto es un calentador de camas, te voy a explicar cómo… Ah, vale, 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 lo estaba viendo, digo, ¿cómo…? Esto, ponías ascuas, esa es una chapa, entonces, esto lo ponías en… echabas las sábanas atrás y lo metías dentro y tapabas con las sábanas y las mantas, como tiene las alas, no se quemaba, entonces calentabas una cama, calentabas otra, es muy original y muy antiguo, muy poco visto, claro, y después, bueno, pues, cositas, bueno, tacatá, lógicamente, los vestidos de acristianar, aquella es un conjunto de novia, ¿sabes? Aquí hay una pieza también que me gusta mucho enseñar, que es este cojín que pone Charles, esos, como sabéis, existían las madrinas de guerra y esta se lo hizo a un soldado francés cuando la guerra, entonces, pero me lo regalaron y, vamos, es así, real, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, había terminado la guerra, entonces ya no se lo mandó, pero ella siguió haciéndolo en honor a él, es muy curiosa, es una pieza, pues, muy original para mí, ¿entiendes? Y estas se dan las camas de matrimonio, entonces, que ahora estamos acostumbrados a camas todavía más grandes. Pues de unos 50, hay cosas de esas, claro, esto ya no existe, era la típica cama de unos 35, de unos 20 y todas con adornos muy bonitas, doradas y tal, ahora pues son de madera, en fin, ahora ya es otra historia. Ahora ya se lleva de otra forma, igual que los juguetes, que hablábamos antes, que los juguetes son diferentes, antes eran más sencillos, ahora todo es electrónica, ruido, sonido, luces… Claro, y si a un niño le das un móvil, pues ya tiene juguete para todo el día, entonces, no es eso, claro, hay que jugar con cosas, tirarse al suelo, yo soy un amigo que va a hacer juegos populares, a veces lo he hecho pues en algunos, en Alcovendas, donde vivo, aquí, pues… y además que se disfrutan, una vez que se meten en ello, disfrutan, ¿sabes? O sea, alucinan… Al principio les cuesta, ¿no? Sí, pero luego se meten, o sea, les dejas el aro, no saber andar con él y tal, pero bueno, entonces, pues hay que darles todo eso para que lo recuerden y no solo es electrónica e informática, que existe también lo otro. Era todo la cocina, era la base, con las sillitas estas típicas de Anea, el candil, bueno, pues todo lo demás, o sea, aquella tabla que hay ahí con todo aquello, que es la espetera, que en todas las… Con su jamón, que no falte… Sí, sí, claro, eso por supuesto, luego le empezamos. La espetera, pues con todos los elementos de cocina, pues no sé, el matamoscas, muy normal, fíjate que matamoscas… Yo le estaba viendo y me estaba recordando el matamoscas y el DDT, me estaba recordando a los tebeos, a los cómics de Mortadelo y Filemón, que utilizaban siempre ese DDT, ¿no? Yo no lo había visto nunca y me llamaba la atención que los tebeos salieran. Mira, por ejemplo, esto no tiene mucha importancia, pero sí es el famoso papel de estraza que ibas a comprar medio kilo de garbanzos y te lo daban. Siempre era un papel de estos, o sea, una bolsa. ¿E iba y venía? ¿Se reutilizaba? No, generalmente no, generalmente no. Ah, bueno, esa era mi duda, digo, a ver si también antes éramos más sostenibles. Pues era de este tipo, pues casi todas. Y luego aquí hay una pieza muy curiosa que me gusta mucho explicar, que es… Mira, esto, esta vitrina, son carretes de hilo, aquellos que había de madera, vacíos. Se han terminado, entonces no tiraban nada, se retiraba todo. Entonces, se guardaban unos cuantos, ¿qué hacían al final? Metían unas barras de hierro, cuatro barras, dos tablas y ya tienes una estantería. Especiero para la cocina o lo que fuera. Es sencillo, claro. O sea, que piezas de ese tipo son muy curiosas, sí. También ahora todo el mundo tenemos que más que menos su cámara en casa, pero antes no era así. No, claro, claro que no. Antes era un privilegio tener una cámara en casa, claro. Yo recuerdo que mi padre tenía una de aquellas de Fuelle, ¿sabes? Luego la revelaba él en su cuarto oscuro y tal, o sea, que era, pues ya te digo, un lujo. Pero si no, pues nada, cuando venía un fotógrafo en las fiestas, a lo mejor te tenías una. Sí, ¿verdad? En las escuelas, pues un día decía, mañana ponen los guapos, que viene el fotógrafo. Entonces, claro, te lavabas hasta la cara que olía. O sea, que era, sí, sí, sí. Fotos muy pocas. Y curiosamente, esto es algo que a lo mejor alguno ya se ha fijado, al lado de esta estancia hogareña, ¿no? De cocina compartida con salón, sala de estar, tenemos algo que es totalmente ajeno al hogar. Que lo teníamos de fondo, digo, igual alguien se ha dado cuenta y nos ha visto que teníamos detrás un púlpito. Que es algo que también entiendo que a la gente le tiene que parecer curioso, tener aquí metido un púlpito. Sí, sí, es verdad, sí, bueno, pues me lo regaló una casa, digamos, rica, que, bueno, tenían y ya no lo iban a usar y me lo dieron. Sabían que era para buen fin y entonces le coloco aquí y estoy encantado. Es una de las piezas que me gusta mucho. Estas son unas tablillas de San Lázaro. Esto lo usaban en los lazaretos, cuando los reprosos, cuando salían a pedir limosna, iban por la calle haciendo ruido para avisar de que no se acercaran a ellos, de que les echaran limosna lejana para no contagiarles. Y luego ya cuando pasó lo de la lepra, más o menos, pues se usó para las cofradías, pues no sé, de la Santa Veracruz, de la otra y tal, para avisar y te dirían, mañana se ha muerto el señor Daniel Voces, pues ya está, pues es el entierro a tal hora. Y ahora me cuentan que se sigue usando como instrumento musical tradicional y en algunas procesiones, pues a la hora de levantar el paso, dicen uno, dos, tres y todos a una. O sea que bueno, pues tienen unas aplicaciones desde... Se ha ido adaptando a los tiempos, ¿no? También a cómo va cambiando todo. Son unos cuantos elementos los que va a poder ver la gente que se acerca hasta el Museo Etnográfico, reaccionados con el mundo de la iglesia, pero también hay otras muchas curiosidades. Hemos hablado, por ejemplo, de la cámara de fotos de los juguetes. Una cosa que también me llamaba la atención y es un arroba, un beso de arroba con su arroba y explicando que lo que ahora todos vemos en internet y en los correos electrónicos viene de otra cosa. Pues es muy curioso, sí, eso lo encontré en el rastro y me gustó mucho en el primer momento, porque es que el sistema métrico decimal en España se instauró en 1949 y, claro, pues ha desaparecido. ¿Por qué lo quitaron? Porque en cada región tenía un peso y una cantidad. Había de 11 kilos, esta es 11,502 que es la arroba burgalesa. Pero es que en otro sitio valía 13, pesaba, o sea, pero es curioso, fíjate tú que lleva ya 170 años y sigue hablando de arrobas. Eso que en la zona de Valencia pues venden las naranjas por arrobas. ¿Todavía? Sí, sí, todavía. Y aquí yo recuerdo los cerdos, pues, oye, pesa 15 arrobas, el cero hay que matarlo, pesa no sé qué y tal, pero fíjate, o sea, que ha perdurado, claro. Claro, que era la medida de referencia. Era la medida de referencia, claro. Claro, era un lío, pues, en cada región y más ahora que la gente se comunica mucho más, pues que vas a Murcia y te dicen, no, no, es que la arroba pesa 14 kilos. Entonces, por eso desapareció. Y luego el símbolo, pues sí, un americano que le gustó y, bueno, pues lo adaptó y estupendamente, oye, a mí me gusta que sea español, lógicamente. Es curioso, ahí lo tenemos, ahí queda una huella nuestra también. Efectivamente, claro. Bueno, y muchos más elementos. Hemos visto también planchas, por ejemplo, de la época, que eran, pues, obviamente, muy diferentes a las actuales. Entonces, muchos elementos, muchos utensilios que, como comentaba antes Luis, vienen los jóvenes y ni se imaginan para qué se utilizan. Claro, claro, ni idea. O sea, te preguntan cosas que tú dices, bueno, pues hay que explicárselo, lógicamente, pero no acaban de entender porque, no sé, suponte que les hablas, pues, de un detente, que eran esas piezas que llevaban aquí colgadas o en el cuello, pues, para que el demonio no atacara, no sé. O sea, que incluso me han contado y he leído que en la guerra algunos soldados se lo daban para evitar que la bala fuera ahí. Detente bala, decían. Cosas que, claro, pues, que es cuestión de creencias. Claro, pero es un... Se usaron, se usaron. Entonces, bueno, pues la gente, pues, muy extrañado, claro. Claro, que hace, no tanto hace 50, 60, 70 años, era habitual, pero que hoy día nos suena, pues, a ciencia ficción. A cosas de otro tiempo, que al final venía al Museo Etnográfico de Espinosa es un pequeño viaje en el tiempo. Claro, efectivamente, es remontarte a 100 y pico años. Es decir, es que, o sea, que veíamos con un candil, pues, claro, no sé, con un carburo, no lo entienden, claro. Matar las moscas, pues eso, con una parte, bueno, se siguen matando hoy también, pero no es toda historia, ¿no? Es de otra forma. Estaba viendo, pues, mismamente, la estera, ¿no? Que estamos acostumbrados hoy día a las alfombras, pero esto era lo habitual entonces. Es lo habitual, y entonces, claro, las casas, muchas casas, no tenían, eran de tierra, de tierra, el pasillo, era todo ello, entonces, claro, ponían una estera, pues, para ir dejando el barro un poco por allá antes de llegar a la cocina. Nos lo decía antes también Luis, no todo lo que tengo está aquí, porque se nos queda pequeña la sala, hay cosas que tengo guardadas, y hay cosas que tengo, entre comillas, expuestas en casa, como por ejemplo la escuela. Sí, iremos a verla después, creo que me hace la pena. Un poco reducido el espacio, porque yo cuando es, pues, tengo espacio, la monto en 40, 50 metros, tengo varios pupitres, lo veremos todo, pero también, pues, eso, y eso además gusta mucho a la gente porque todo el mundo lo ha vivido. Puede que quien no haya sido labrado y no conozca qué es una collera o qué es un rastro, ¿no? Pero la escuela, pues, bueno, todo el mundo no, pero la mayor parte sí. Entonces, claro, ahí disfruta la gente, que no veas, buscando su enciclopedia, a ver si la encuentra, hablando de los libros de Álvarez, que fueron muy famosos en su momento, todo eso, o sea, que es para disfrutar también. Ahí la gente se sienta, se hace sus fotos, no veas, o sea, muy bien, muy bonita, ya la veréis. Bueno, hemos aprovechado para irnos a la escuela, donde Luis podría ejercer ahora mismo de maestro honorario. Pues sí, claro, efectivamente, porque él ha vivido y es un poquito como funcionaría, claro. Lo que pasa es que los niños no iban a creer porque echan de menos el ordenador cuando les traigo. Eso es la cuestión, sí. Ahora ya se han acostumbrado ahí bien rápido a las tablets, al ordenador y a todo. Y ahora, claro, ven los pizarrines y se les tienen que hacer los ojos chiribitas. Entienden, no lo entienden, o sea, claro, que se escribía con esto, digo, pues sí, se escribía con esto, claro, efectivamente. Entonces, bueno, pues ellos, claro, ahora ya pues ya ves tablet, ordenador. Y a veces les digo, digo, se me olvidó poner el ordenador. Y los pequeños dicen, es verdad, sí, no le ha puesto a usted, me hace mucha gracia. Bueno, hay unos cuantos pupitres. Es una forma, decíamos antes, que el museo era en sí como un pequeño viaje en el tiempo. Esto es un pequeño viaje en el tiempo académicamente hablando, ¿no? A cómo eran las formas en las escuelas antaño muy distintas a las de hoy en día. No solo por la tecnología, también entiendo por las lecciones que se daban, por cómo se daban. Efectivamente, sí, sí que ha cambiado muchísimo, claro. Entonces era mucho, tanto como escuela en sí, de moral, religioso, todo esto, sí, claro. Y los medios eran mínimos, era una pizarra, una cartilla o una enciclopedia más grande. Y el catecismo, ese era sagrado y nunca mejor dicho. El catecismo, pues había que saberse de pe a pa, porque lo demás no había más. O sea, es que era así, ¿sabes? Y estaba pensando que la vara no solo era para señalar la pizarra. Claro, claro. Y yo recuerdo que un señor mayor que yo me contaba que con el litro de calito, mililitro y todo eso, iban al río y allí practicaban. Y decía, a ver, vamos a ver, ¿cuántos decilitros tiene un litro? Y se daban todos, cantaban a una voz, uno, dos, tal. Pues mira, diez tienen. Era forma de aprender también, salían al campo a aprender cosas. Antes de esto se estudiaba agricultura en el campo también, que eso pues ha pasado a la historia, claro. Tampoco sería malo. Sí, para que no se perdiera también lo que comentábamos. Y era también un espacio, ahora hablamos de las aulas sobredimensionadas con muchos alumnos, bueno, entonces ya de distintas edades, aperotonaos. Aquí yo recuerdo a la maestra, que era, pues eso, que iba a mi padre a casa y le decía que era completamente el alcalde en aquella época, Agustín, que tengo 50 niños. Y mi padre me acuerdo que le dijo, ¿y qué quieres que te diga? Yo no les he hecho. O sea, que fue muy curioso porque, claro, tenía 50, no cabían más. Y había cuatro clases, dos de niñas y dos de niños, con ese número de niños. O sea, que ahora que tengan 30, pues sí, claro, es súper dimensionada, pero era así. Pero comparado con entonces... Era así, claro. Y aquí se entraba, además, entraba a los cuatro años, que tampoco era muy común en todos los sitios, entonces claro, de cuatro a catorce, pues aumentaba. Pero había familias con seis, con ocho, una con catorce había, otra con trece. O sea, que era la leche, pero bueno. Como ahora, que tenemos uno y nos agobiamos. Estaba pensando, Luis, que ha destinado, más allá del espacio del Museo Etnográfico como tal, esta sala, lo podemos decir, no está en su casa, es dedicar directamente un espacio para que esto permanezca, para que se vea y quede en la memoria. Esto es un capricho, pues bueno, el garaje está debajo, y entonces pues levanté una planta simplemente para esto, porque me hacía ilusión tenerla. Y entonces allí no había espacio, y dejarla, un espacio abierto al público en general, me daba un poco, porque hay cosas, pues que no, que se pueden llevar, hay de todo quien entra, y que me apetecía más esto. Y siempre digo, esto se nos enseña los más íntimos, pero yo cuando alguien va al museo, al cuarto de allá es íntimo, entonces lo ve todo el mundo, y encantados de la vida. Y vamos a despedirnos, no solo de Espinosa, sino de los responsables, de poner en marcha y mantener, mostrar a todos los visitantes este museo etnográfico, a Luis Gutiérrez y a Concha Gutiérrez, Concha, que no la habíamos presentado a los espectadores, la otra guía, podríamos decir, ¿no?, del museo. Sí, sí, yo bastantes veces hago de guía, cuando no está Luis, pues lo enseño yo, y como también me gusta, pues también me enrollo bastante, y sobre todo si veo que la gente tiene interés, ¿sabes? Cuando le explica, que les llaman la atención y preguntan por esto y por lo otro. Eso, entonces yo ya no me canso tampoco de explicarles, y como ya a Luis le he oído muchas veces decir muchas cosas, pues ya también sé yo también, aunque él sabe más. Le recordamos a la gente dónde van a encontrar este museo, Luis, y cuándo pueden visitarlo. Muchas gracias. En cualquier momento. El museo, digamos, está siempre cerrado, porque lógicamente no estamos allí, pero hay unos teléfonos a donde pueden llamar y también está en Internet, en Facebook, en Twitter, y en, bueno, pues en las redes, se puede ver tranquilamente. O sea que en cualquier día del año, en cualquier momento, se puede ver. Poniéndoselo muy fácil a la gente, con los medios de ahora, para conocer los medios de antaño. ¿Cómo se vivía antaño? Luis, Concha, muchas gracias a los dos por habernos abierto las puertas, por habernos tratado así de bien, y ayudarnos a mostrarse a los espectadores, para que conozcan lo bueno que tenemos en la provincia. A vosotros, a vosotros, porque hay que difundirlo y hay que hacer un poco por los pueblos que se nos mueren. Entonces, bueno, pues yo colaboro con esto y a ver si alguien más se anima a hacer cositas para que la gente venga y nos quedemos tan solos como estamos. Hacéis muy buena labor desde la televisión, porque es un medio que todos participamos en ello. Entonces, hacéis muy buena labor para los pueblos, que se conozca, que, en fin, todas las cosas. Pues esperamos haberlo conseguido también en este caso. Solo he dicho muchas gracias a los dos y, ya saben, aquí, en Espinosa, de Villa Gonzalo, les esperan con los brazos abiertos y tienen una oportunidad para viajar metafóricamente en el tiempo.